El goleador de la noche, el goleador de la América, Rodrigo Holgado. Rodrigo, ¿cómo le va el Supercomo Deporte? Te saluda, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Buen sábado, buena noche y goles que dieron los resultados y los tres puntos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que necesitamos ganar. Era un partido muy importante para seguir en la pelea y bueno, no fue, creo que no fue un gran partido, pero bueno, por suerte pudimos conseguir los tres puntos, el equipo demostró esas ganas, ya estábamos complicados, pero bueno, en los últimos minutos pudimos dar la vuelta y contentos. Y se está abriendo ya el arco, ¿no? Ya con la convivencia que le está dando el técnico César Vargas. Sí, bueno, ahí por suerte en los últimos partidos me está tocando jugar y bueno, gracias a Dios también pude meter tres goles en los últimos tres partidos, que bueno, fueron goles también decisivos, en momentos complicados para el equipo y bueno, por suerte pude tener la fortuna de que sean goles, ¿no? ¿Cuál de los dos mejora? Aunque el penal pues siempre pues tiene la ventaja, pero un penal bien cobrado es un buen gol, ¿no? Yo creo que sí, que el penal, más que nada por las circunstancias de partido, creo que estábamos pasando un momento complicado, con, bueno, la gente también estaba un poco triste también y bueno, era un momento complicado para el equipo que lo pudimos sacar adelante y bueno, entonces me quedo con el penal. Correcto, lo voy a dejar con el director Juan Enrique Giraldo, Flaco Giraldo, con el doctor Julián Escobar y todos los compañeros del Supercombo del Deporte que tiene muchas inquietudes alrededor de su campaña y sus goles, Rodrigo. Sí, un saludo a Rodrigo, felicitaciones por los goles, siempre serán muy importantes para cualquier equipo. Rodrigo, la inquietud es, a mí me gustaron los 10 primeros minutos, pero ¿por qué tan cortico ese buen fútbol de América? Solamente 10 minutos, después ustedes hacen el gol, chicos se les monta encima y después sucedió pues lo que ya sabemos, ustedes estaban perdiendo el partido, faltando pocos minutos hacen los dos últimos goles. Pero ¿por qué no se alargan esos minutos buenos del equipo? Sí, bueno, la verdad que es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Creo que el equipo después del gol se tiró un poco para atrás, creo que teníamos que seguir como lo estábamos haciendo, creo que arrancamos muy bien y después nos quedamos, pero bueno, como te digo, hay que quedarse con las cosas positivas y tratar de cambiar, de mejorar las cosas que hicimos mal para, bueno, para que sea un equipo competitivo, ¿no? Sí, pero afortunadamente a usted lo escucho en la sintonía con nosotros, o sea, acepta... Con los hinchas. Y con los hinchas acepta que el equipo no está jugando bien, porque pues sí hay algunos colegas que los he escuchado, colegas suyos que dicen que el equipo está jugando bien y me parece que si uno no parte desde ahí, pues va a ser difícil cambiar. Lo importante es aceptar que todavía al equipo le falta mucho para jugar bien. Digamos que numéricamente de nueve puntos se han conseguido siete y de ahí el equipo por eso ha saltado en la tabla de posiciones, pero ya hay que comenzar a redondear un poco el fútbol que ustedes realmente requieren. ¿Está muy lejos eso, Rodrigo? Bueno, yo creo que la verdad el equipo no jugó bien, pero tampoco es que los rivales juegan mejor que nosotros. Creo que los partidos son muy parejos. Creo que tenemos jugadores para jugar mejor. El otro día, como dijiste vos, los primeros diez minutos fueron muy buenos y después del gol como que nos quedamos un poco. Pero bueno, después tuvimos varias situaciones de gol. Por suerte el equipo está demostrando el carácter ya con el partido, ya dos partidos que dimos vuelta. Y bueno, como te digo, hay que seguir trabajando y seguir mejorando. Siempre se puede mejorar. Creo que tenemos los jugadores para estar más arriba. Estos fueron tres puntos muy importantes para lo que viene. Nosotros no tenemos claro una línea de juego, una idea base sobre la cual juegue América para poder hacer un análisis o unas recomendaciones de qué hay que mejorar, en qué puntualmente hay que mejorar. Y yo no sé si ustedes lo tengan porque además el técnico dijo que iba a ir partido a partido de acuerdo al rival y se iba trazando un plan de juego. En este, por ejemplo, vimos intentar al América más con la pelota que el pelotazo. En los partidos anteriores se utilizaba más ese recurso. Entonces, no entendemos de nuestra parte si hay una idea base. ¿Ustedes tienen una idea base de juego sobre la cual parten? Sí, bueno, yo creo que como sea el partido, habíamos arrancado bien, llegamos a buscar arriba. No sé la verdad por qué, no tengo como decirte, pero el equipo se metió a... Y bueno, creo que eso nos jugó en contra. Y nada, como te digo, hay que seguir mejorando. Creo que en lo defensivo no estuvimos finos. Los últimos partidos no estuvimos como queríamos. Pero bueno, lo importante es que el equipo está sumando. Que nos estamos metiendo más arriba. Y que bueno, sabemos que el próximo partido va a ser una final para nosotros. Porque ganando nos deja el puesto número 8. Y también nos deja afuera. Entonces, va a ser una final. Yo en los primeros partidos, Rodrigo, lo vi mucho a usted volanteando. O sea, tirándose unos métricos atrás. Y se ve que le gusta y lo sabe hacer. Pero en los últimos partidos lo he visto más en el área. Más en punta. ¿Es una decisión suya, del técnico, ese movimiento? No, bueno, son partidos. Obviamente yo como delantero también sí. La gente te exige goles. Y bueno, quizás... Por mí también no me tiré tanto atrás. Intenté más buscar el gol. Porque bueno, al delantero se le pide goles. Y si no parece como que no rinde. O no le gusta a la gente. Y bueno, por suerte estos partidos... Estuve un poquito más arriba. Y bueno, me llevó el gol. Que era lo que... Lo que tanto estoy buscando, ¿no? Yo lo que veo es que... El América ese que juega directo y largo... Apunta más a que... La velocidad de Cristian Barrios... La velocidad del otro que juegue por fuera... Sea la mejor manera de llegar más pronto al gol. Cuando, como en este último partido... Intenta asociar más futbolistas... A usted... Eso le cae mejor. Le sienta mejor. Sí, bueno, la verdad que... Mi característica... Me sirve, obviamente, que... El juego corto... Porque me puedo tirar atrás. Puedo salir un poco más del área. Y no estar tan metido con los defensores. Obviamente... Me juega más a favor de... De tener la pelota. Pero bueno... La verdad que... Hay que... Acopiarse a lo que... A lo que sea necesario... Para que el equipo gane. Y bueno... Si voy a jugar de contra... Obviamente... También lo puedo hacer. O bajar más. Ayudar más al equipo. Obviamente... Según cómo... Cómo se ve el partido. Sí. Dos en punto. Sarita... Para que vamos despidiendo a... Rodrigo. Sarita Zúñiga. Sí, Rodrigo. Bueno, y te han hablado de... Con el profe del partido que se viene frente a Independiente Medellín. Partido clave y fundamental para el conjunto Estarlata. Porque prácticamente... Rodrigo... América define... El tema de clasificación. Recordemos pues que... Octavo es Independiente Medellín. Que también está necesitado de sus tres puntos. Y le sigue América de Cali en el noveno lugar. Sí, como te digo... Nosotros lo vemos como una final. La verdad... Estamos muy... Muy motivados. Cuando se gana también... Se trabaja un poco más tranquilo. Pero bueno... Sabemos que hace un partido decisivo. Que si ganamos... Como dicen... Si ganamos nos metemos. Y depende de nosotros. Y si no... Ya quedamos... Quedamos lejos. Porque nos sacan varios puntos. Entonces... Es un partido que tenemos que ir a... Y bueno... Y en la semana también... Nosotros sabemos que... Que va a ser así. Entonces... Tenemos que... Salir a buscar los tres puntos como sean. Y para ir con ambición. Para ir a buscarlo. Para ir a proponer. A jugar corto. Como le gusta a usted. O a jugar a transiciones. Fútbol más directo. Guardando el 0 en por esta propia. No, bueno. Yo creo que tenemos que ir a ganar el partido. Porque la verdad que... Que... Estamos buscando... Bueno... Estuvimos pasando malos momentos. Lejos de los octavos. Número 8. Bueno... Hoy en día estamos cerca. Estamos a un partido. Y bueno... Creo que... Que es este el partido. Entonces creo que tenemos que ir... Con todo a buscarlo, ¿no? Sí. Rodrigo... Y para ya... Terminar pues por mi parte. ¿Qué decirle a ese hincha de América de Cali? Que pues... El partido anterior... Junto a mi compañero Jorge... Hicimos... Las relaciones de los hinchas... No salieron muy contentos. Pero ¿qué decirle a ese hincha de América de Cali? Que igualmente... Sigue creyendo en el equipo... De una u otra forma. Porque si no... No estuvieran... Yendo a las gradas del Pascual Guerrero. Bueno... Que crean... Que crean... La verdad que nosotros entendemos... Su enojo... Sabemos que no estamos haciendo... Un gran campeonato... Quedamos fuera de... De la Sudamericana también... Y lo entendemos... Pero bueno... El equipo... En los últimos partidos también está demostrando... Que se tira de cabeza hasta la última pelota... Y bueno... Eso se demostró en el último resultado... Y que tenemos muchas ganas... Que estamos muy comprometidos... Con América... Y que bueno... Que vamos a hacer todo lo posible... Para pelear el campeonato. Bien Rodrigo... Muchas gracias por estar en el Supercombo del Deporte... Que estén muy bien... Vale... Que estén muy bien... Saludos... Gracias... Gracias por los minutos...